¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Tenía pensado dedicarle un vídeo a repasar lo que nos está dejando el mundo del cine y de la televisión este 2023, porque así a tanto hemos llegado ya al ecuador del año. Pero es que lo que está pasando, concretamente en la animación, me parece tan relevante que he decidido dedicarle un vídeo ex profeso. Porque sí, ya sé que meterse con Disney mola mucho. ¿Por qué? Porque es un titán muy grande y verle tambalearse nos da morbo a todos. Pero, teniendo en cuenta que yo soy de los que en su día fue al fin a ver Toy Story y quedé no solamente embobado, sino también soqueado, consciente de que lo que estaba viendo iba a cambiar el género de la animación para siempre. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, lo que está pasando con Pixar me parece no solamente sorprendente, sino vergonzoso. Porque no es ya que una película funcione y otras no. Que esto pasa en la industria, en todas las majors, en todos los grandes estudios, pasa esto. Pero no es solamente eso, sino que toda la competencia que durante décadas habían tenido que pelearse por el segundo puesto, porque el podio era obviamente para Disney y Pixar mientras siguieran existiendo, toda la competencia se les está mirando en la cara. Así que sí, tenía que hablar de esto. Otro vídeo de análisis que solamente vais a encontrar en OrgulloFan. Así que, cabecera y comencemos. Y es que, si antes cada estreno de Pixar era un acontecimiento mundial, pues bueno, ahora tenemos en la cartelera elemental, que está pasando con más pena que gloria la última producción de Pixar, que objetivamente no podemos decir que sea una mala película. No, no es una mala película, pero vamos, que tampoco se va a convertir en uno de los grandes títulos de Pixar. Ambientada en la ciudad de los elementos, elemental es una comedia romántica centrada en los elementos de la naturaleza. Aire, mar, tierra y fuego. Y es una comedia romántica, insisto, entre un elemental de fuego y un elemental de agua, cuyo trasfondo es una analogía sobre los inmigrantes asiáticos de Estados Unidos. Ya sabes, lo de honrar las tradiciones, que tus padres se sentan orgullosos de ti, que ya empieza a sonar al cuerno quemado. Pues no solamente era el trasfondo también de Turning Red, la anterior producción de Pixar, sino también de todas las producciones protagonizadas por inmigrantes asiáticos, por ejemplo, toda la vez en todas partes. Vamos, como si este tipo de personas no tuvieran más preocupación que esta. Ya es que, insisto, elemental no es una mala película, pero no termina de explotar el mundo que presenta. Le pasa un poco también lo que sucedía a Lark, aquella película con la que John Lasseter pretendía vengarse precisamente de Disney, que llega un momento en el que parece que no sabe muy bien qué hacer con la historia. Y además, también ahonda en esta nueva moda en Disney de la supresión del villano. Que, a ver, en Encanto, pues funcionaba. Funcionaba porque su background y su elenco de secundarios eran mucho más atractivos. Pero aquí, en Elemental, que más allá de los clichés y de los estereotipos raciales y de ver si un elemental de fuego y un elemental de agua pueden estar juntos y complementarse. Más allá de eso, que el gran problema a solucionar sea una fuga de agua que pretende inundar la ciudad, pues, visto lo visto, parece como poca cosa. Insisto, no es que sea una mala película, pero tampoco te va a dejar con las ganas de volver a verla en un futuro más o menos cercano. Y el público mayoritario tiene que estar pensando lo mismo que yo, porque actualmente, como os estaba diciendo, Elemental va a tener serios problemas para recuperar, siquiera, la inversión que se había hecho en su desarrollo. O sea, ni hablar de darle dinero a Pixar barra Disney. Y esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de la mayor empresa de detenimiento del mundo, pues, quizás es lo peor que se puede decir de ella, que Elemental es una película de animación del montón. Y es que, para evidenciar lo mal, lo mal que le está yendo la Disney en este 2023, muy mal, se tendría que estar dando la cosa si te ha barrido, te ha pasado por encima, te ha adelantado por la derecha sin que te des cuenta, una producción española. Y no, no lo estoy diciendo porque yo sea especialmente crítico con nuestra producción autóctona, si me conocéis ya sabéis que más bien todo lo contrario, sino porque la animación en nuestra piel de toro es una rara aves, o sea, está todavía en pañales y todos pensábamos que estábamos todavía a años luz de siquiera acodearnos con los grandes nombres de la industria, coño, como Disney. Bueno, pues no. Momias, que es de los productores de Taddeo Jones, es una película de artes media distribuida por Warner Bros., Momias ha quintuplicado su presupuesto en taquilla, ya va por 50 millones de dólares, que eso para una película española es una faquilla y locura, pero no solamente eso, sino se ha colado en el top 10 de países como Francia, Australia, Rusia o Rumanía, a pesar de su guión formulaico y de sus temas maridos que, me imagino, estarán muy lejos de las preocupaciones de su taquil potencial, que son los niños, ¿no? Como los matrimonios concertados o el estrés postraumático. La historia de Momias también nos presenta un mundo propio, en este caso uno, donde las conocidas Momias de Egipto todavía siguen viviendo como si estuviéramos en la era dorada de los faraones. Dos Momias, que al principio se detestan, pero que están condenadas a entenderse y sobre todo a enamorarse, tendrán que viajar hasta nuestro mundo en ese choque cultural que siempre os he dicho que funciona, debido a un malvado, ¿vale? Disney Pixar, un malvado profanador de tumbas británico. Y junto a estas Momias también está el hermano pequeño, de una de ellas, y su mascota cocodrilo. Y mirad, lo de menos es que a los 10 minutos de película ya te la sepas de memoria, o sea, ya vayas anticipando todo lo que vaya a pasar. Eso es lo de menos. Lo de menos también es que el diseño de personajes más que a Momias de Egipto te recuerde a traperos del día de hoy, como Tuki o Nikki Nicole. Eso es lo de menos. Momias es un divertimento, se hace, la verdad, bastante accesible, sus 88 minutos no llegan y a hora y media se te pasan en un suspiro y te deja con ganas de más. Y sí, en este caso podría decir que Momias, si tuviera que puntuarla, tendría una nota parecida a la de Elemental, pero sí que la considero un éxito teniendo en cuenta que no tiene el respaldo de un gigante como Disney y Pixar detrás de ella. Y sí, ya sé que puede parecer injusto comparar cada nuevo título de Pixar con los más importantes que ha tenido este estudio a lo largo de su trayectoria, como serían, bueno, yo qué sé, Toy Story, Buscando Nemo, Wall-E, Inside Out, o un largo etcétera. Sí, puede parecer injusto, pero mira, es lo que hay. Y dejando Momias a un lado, lo que ya no es una sorpresa para nadie, es que cada nuevo estreno del director Matoko Shinkai acabe convirtiéndose en un éxito internacional que rompa las barreras del género del anime. Todo ello a pesar de que Suzume, que es esta nueva producción, pese a sus 350 millones de dólares recaudados en todo el mundo que la convierten en una de las películas de anime más tequilleras de todos los tiempos, pues bueno, todo ello pese a que ya le estamos cogiendo el truco a Shinkai también, y está abusando de su particular fórmula del éxito de chico, conoce a chicas de secundaria y acaban envueltos en una aventura repleta de magia y viajes a través del tiempo, pues bueno, a pesar de todo. Y con eso, Suzume sigue dejando ese pozo de sensibilidad que Pixar perdió hace tiempo y ha conseguido lo que parecía imposible, llenar el vacío, el hueco que habían dejado a Miyazaki y su estudio Kibi. Todavía no ha conseguido Matoko Shinkai, ningún premio de la academia, que sí lo hizo Miyazaki con el viaje de Chihiro, pero al tiempo. En esta ocasión, Suzume gira en torno a un chico que se dedica a cerrar portales místicos para impedir que un gusano gigante acabe destruyendo todo Japón, pero que termina convertido en una silla infantil por culpa del maleficio de un misterioso gato. Con lo cual, una chica a la que acaba de conocer se convierte en su única esperanza de revertir la situación. Y mirad, ya os he dicho que por esta cosa de lugares comunes que ya hemos visto en otras producciones de Matoko Shinkai, no me ha dado tanto el corazón como por ejemplo, yo que sé, John Mayne. Pero por ahí, por ahí anda la cosa. Y por cierto, ya que estamos hablando de John Mayne, si aún estáis esperando la adaptación live action Junkie de la subsodicha, la última actualización del proyecto es que supuestamente iba a dirigirla el responsable de Raya y el último dragón, pero habida cuenta que el productor J.J. Abrams anunció este proyecto hace cosa de unos 6 años, pues la verdad es que yo ya muchas esperanzas no tengo de ver esta película. Y oye, ni falta que hace porque si quieres ver la Junkie original te la ves y te la comes con patatitas fritas. En fin, sin duda, Suzume, otra de las grandes producciones animadas de este 2023 que le han pintado la cara a Pixar, Disney. Pero si hay un ejemplo perfecto que ejemplifica que 2023 no está siendo el año de la factoría del ratón Mickey, ese es el caso de Nimona. La última producción animada de Netflix que, tal y como os comenté en un vídeo anterior, era una venganza o supuesta venganza de Disney en contra de Blue Sky, el estudio de animación de Twitter y Fox, debido a que años atrás, en 2011, le habían robado o plagiado la película Newt, que Pixar pretendía estrenar y que al final acabó convirtiéndose en Río. Vamos, que tuvieron que cancelar el proyecto de Newt porque se parecía muy, mucho, bastante, a la mencionada Río. Y entonces, Disney no tuvo reparos en cancelar, suprimir, eliminar, finiquitar definitivamente en Blue Sky cuando compró la mencionada Fox. De hecho, fue la primera decisión importante que tomó cuando compró Fox. A pesar de que Nimona, esta película, estaba terminada a un 75% y era mucho más fácil terminarla y estrenarla o venderla para que la distribuyera cualquier otro medio. Y además, fíjate tú la ironía, aparte de esta venganza que se sirve fría, el otro gran motivo de Disney para cancelar el proyecto de Nimona es que no sabían qué hacer con ella debido a su trasfondo LGTBIQ+, con protagonistas de género fluido o abiertamente gays. Y digo que esto es irónico porque Disney lleva años vendiéndonos que son los abanderados del movimiento queer en todo el mundo. Pero, en fin, fuera por esto o fuera por la venganza en contra de Blue Sky, lo único cierto es que Disney ha dejado pasar la que, sin duda, ha sido una de las grandes sorpresas dentro de la animación de este 2023. Nimona está ambientada en una edad media futurista y, concretamente, Ballester Blathard, un chico que ha tenido que soportar todo tipo de prejuicios en contra de su imagen para terminar siendo elegido caballero. Pero el día de su investidura, como tal, es fruto de una conspiración que acaba matando o asesinando a la reina, siendo él el principal sospechoso. Y su única esperanza de acceder a la verdad, es decir, descubrir al verdadero asesino, pues es su nueva niño, vamos, su nueva ayudante a su pesar, Nimona, una cambiaformas adicta a la violencia y a la sangre. Sin duda, Nimona ha sido un soplo de aire fresco en este 2023, mi top 3 de momento de películas animadas desde 2023, incluso te diría que está ahí ahí peleando por el puesto de número uno de películas de animación. También es cierto que no os quiero crear grandes expectativas, no te va a cambiar la vida, pero es una producción mucho mejor, infinitamente mejor que elemental y te deja con ganas de más, que como siempre digo, es lo mejor que se puede decir de cualquier película. Es el mejor estudio de personajes de lo que llevamos de este 2023 y sobre todo es un guantazo sin manos a la hipocresía de Disney. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. Y es que, aunque pueda parecer menos sorpresivo, porque todo lo veíamos venir, y también menos doloroso para Disney porque podríamos decir que es una propiedad intelectual compartida, en este caso compartida con Marvel, que forma parte de Disney. El caso es que la secuela de Spider-Man, Across the Spider-Verse, a través del Spider-Verse, se ha convertido, por eso les decía que Nimona sería el número dos, se ha convertido en mi película favorita de este 2023, película de animación, y una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Ojito al lato, la veo peleando ahí con el Padrino 2, con Star Wars, el Imperio Contraataca y con The Dark Knight. Sí, sí, así de buena es Spider-Man. Y es que no solamente conserva la frescura de la película anterior, de la película de animación anterior de Spider-Man, sino que además maximiza sus valores de producción y expande su universo para convertir esta nueva aventura en algo completamente nuevo. O sea, de momento, estas dos películas animadas han sido la mejor adaptación del trepamuros en pantalla grande, incluso por encima de las de Tom Holland, por mucho que nos guste Tom Holland. Y es que ninguna de las producciones anteriores habían plasmado tan bien, de forma tan fidedigna, la crisis existencial perpetua en la que el personaje, da igual si debajo de la máscara está Peter Parker o Mike Morales. Y además es un fanservice de manual lleno de un montón de guiños para los frikis, para los comiqueros que hemos crecido leyendo sus aventuras. O sea, el mene de los Spider-Man apuntándose o el trauma de la pérdida del tío Ben convertido en chiste de psicoanalista, por no mencionar que soy yo o han tomado como modelo para la inspiración de la madre de Mike Morales, han tomado como modelo, insisto, a nuestra Penélope Cruz, que por supuesto es otra de las cosas por las que soy hiper mega fan de esta segunda entrega del trepamuros aráñido. Pero es que no solamente eso, sino que más allá de ser fresca, de ser original, de ser una aventura divertida, más allá de todo eso, es sorprendentemente épica. Es súper, súper épica. Y el final te deja con un cliffhanger deseando que se estregue de una puñetera vez la segunda parte, es decir, la tercera entrega, que quizás sea el fin de la trilogía arácnida. Spider-Man Millón, creo que es el título provisional, película que supuestamente, usemos los dedos, debería de llegarnos el próximo año, 2024. Pero, más allá de ser una buenísima película, a través del Spider-Man Show, se ha convertido en un tremendo éxito de taquilla. Lleva hasta el momento recaudados en todo el mundo más de 600 millones de dólares. Con lo que la excusa de, no, es que la gente todavía tiene miedo a ir a las clases de cine por culpa del COVID, bueno, pues eso, esa excusa ya no cuela. Lo siento, Disney, pero esa excusa ya no cuela. Y oh, ha recaudado 600 millones, a pesar de que en Emiratos Árabes y en otros países de mentalidad retrógrada similar, la película no se ha estrenado. ¿Por qué? Estaría preguntando si la película no tiene nada de malo. Bueno, pues porque resulta que en una escena de la película, en una escena, en la habitación de Gwen Stacy, que es la otra gran protagonista de la cinta, aparece una bandera de apoyo al colectivo trans. Polémica, polémica, por una supuesta ataque homófobo a una película. Eso, de eso también tenía la exclusividad Disney. Le tenía la exclusividad Disney. Pues no, mira, se la ha quitado. Se la ha quitado Sony Pintus con la secuela de Spider-Man animado. ¡Qué ojo! Dicho esto, también os digo otra cosa, porque ya hay gente que está empezando a decir que el personaje de Gwen Stacy puede ser trans. Yo no estaría de acuerdo en esto. Y no porque yo sea intolerante. Ya me conocéis, más bien al contrario. Sino porque sí que sería cambiar el canon del personaje. Esto no se ha contado en los cómics. Y no, no me vale la excusa de que bueno, es la versión alternativa de un mundo alternativo. No me vale. No me vale. Porque lo que digo siempre, si queremos realmente ser integradores, si queremos apoyar a las distintas minorías, la cosa no está en coger personajes que ya existen y convertirlos en parte de alguna de estas minorías. Sino en crear personajes de cero que de entrada, o sea, en su origen, sean de estos colectivos. O sea, yo también me quejaría si Miles Morales de repente lo hicieran caucásico. Vamos, blanco. También me quejaría. Es como la moda esta que surgió polémica cuando en Netflix, con un nuevo documental de Cleopatra, te querían meter con calzador que Cleopatra era negra, que siempre había sido negra. Que esto es algo que no se dice en ningún libro de historia y que yo no tengo ni zorra. O sea, yo no sé. Yo no sé si Cleopatra era negra o no. Y me la sube, insisto. Pero afirmar de forma tan categórica como en ese documental que Cleopatra era negra, pues oye, perdone que lo dude. Y por cierto, ya que estamos, también a Clos de Spider-Verse ha sido un guantazo sin manos a Disney. ¿Por qué? Porque los responsables de esta producción, al igual que de la primera entrega, son Phil Lord y Chris Miller, que han conseguido combinar los distintos elementos para hacer una película super, hiper, mega divertida y repito una vez más, muy épica, sorprendentemente épica. Mientras que paralelamente a que estaban haciendo la primera entrega del Spider-Man animado, fueron echados a patadas del spin-off del Han Solo joven, ¿no? La película esta que protagoncía Eden Red Rage, o no sé cómo se llamaba, en fin. Fueron echados a patadas porque Lucasfilm, o más concretamente su CEO, que creo que es Catherine Kennedy, creo que es el nombre de la mujer esta, bueno, pues que creía o tenía miedo de que convirtieran la película en una sucesión de chistes. Pues bueno, en lugar de eso tuvieron lo que tuvieron. Pero todavía hay más sin Disney, no te bases, todavía hay más. Porque si hay un hostio que le ha tenido que doler hasta en el cielo de la boca a Disney, esa tiene nombre y apellidos. Y se llama Super Mario Bros. la película. Potencial franquicia a la vista, hiper, mega éxito, de momento la película más tanquillera desde 2023 con más de 1.200 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Madre mía. Y que ha consagrado a la iluminación de Chris Melelaple, que hasta el momento vivía de los réditos de su franquicia The Spiker Burmy, Groove, mi villano favorito y su spin-off derivado de los minios. Además, Super Mario no se ha hecho olvidar para siempre el live action de los 90, que obligó a que si Elu Miyamoto y Nintendo se blindasen ante cualquier otra oferta de volver a adaptar cualquiera de sus propiedades intelectuales. Bien, Super Mario Bros. lo ha conseguido. Lo ha conseguido todo. Y ojo, que Super Mario Bros. la película está lejos de ser la mejor película de animación de la década, pero es un fanservice de manual. Es súper, súper entretenida, se te pasa en un pispás y, sobre todo, es súper cookie y, además, te deja con unas ganas de jugar a cualquier entrega de Mario. ¡Qué flipas! Que me imagino que es el otro gran aliciente para hacer una producción de estas características. Eso sí, lo de la nominación al premio de la Academia, mejor canción para... Piches, 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 yo te amaré. Lo sigo sin ver, ¿eh? Por mucho me gusta Jack Black, que es que pone la voz en la versión original al personaje de Bowser. Yo sigo sin ver esa nominación al premio de la Academia, mejor canción, pero bueno, cosas más ganas han visto. De momento, Super Mario ya es la película más taquillera de lo que llamamos desde 2023 y es difícil que alguna otra la supere, porque ya se ha estrenado otro de los presumibles grandes Black Baster de este año, que ha sido la décima entrega de Fast and Furious, película, por cierto, que también es de Universal, que eso también debería de doler a Disney, y película que ha demostrado que Torito tiene ya que soltar lastre porque Mid-Diesel parecía un personaje secundario de su propia película. Pero bueno, en fin, ahí está. El caso es que parece bastante evidente que Disney ha perdido la batalla, pero no la guerra, porque en el futuro inmediato también tendremos nuevas películas tanto de Pixar como de la propia Disney, la división animada. Por un lado, tendremos Helio, que es una aventura espacial centrada en un niño que es confundido como el embajador del planeta Tierra, y por el otro tendremos Whis, que promete convertir a la oscarizada Ariana de Bosé en una nueva princesa de la factoría del estilo Frozen. De ambas, ya hemos visto sus primeros tráileres y la verdad es que tengo que decir que ambas películas parecen a priori interesantes, pero también es cierto que a vida cuenta de todo lo que he hablado en el vídeo del día de hoy, ya no resultan las cartas ganadoras que siempre parecía cualquier producción que tuviera el sello Disney detrás. Y la propia Disney es consciente de ello, porque ya ha anunciado para el futuro futuras secuelas de propiedades intelectuales que ya saben que funcionan. O sea, Toy Story 5 y Frozen 3. Pero bueno, si Disney acaba convertida en una fábrica de manufacturas secuelas, o si por el contrario sigue apostando por producciones originales, crucemos los dedos, pues lo contaremos aquí en el vídeo, pero tendrá que salir en otro vídeo, porque el día de hoy ya ha terminado. Dejadme vuestra opinión, sobre todo, de cuál es vuestra película de animación favorita de este 2023 en la caja de comentarios, que le estaré dando feedback. Y si hay suerte, nos vemos en algún otro momento, y si no, pues no. Hasta entonces, chao familia. Chau! Chau! Gracias por ver el video.